Hay tiro libre para Luciano Fernández, mete un centro, mire, cruzado, ¡ah, voy! ¡Eeeeh! El Peñarol acaba de convertir, Viastri, creo que le entró a tomar la pelota. Rematando abajo el delantero de Peñarol. Fue el centro por la punta, la pelota vino contraria, entra y da Silveira. Da Silveira, número 4, decreta el tanto, el zaguero de Peñarol, centro por la punta derecha de Luciano Fernández. La pelota al área chiqui, da Silveira, Agustín da Silveira, decreta el tanto, 7 minutos, Peñarol 1, Santiago, Wanderer 0, da Silveira el zaguero autor del tanto. Primer llegada de Peñarol, Clara, fue rápido, Peñarol por afuera, apareció da Silveira, el mejor jugador aurinegro para marcar el tanto de apertura. ¡Qué es, man es, qué es, man! Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Abre el golpe de Peñarol por parte de este chico de Silveira que ha tenido buenos minutos y buenos partidos de Peñarol. Al avance va con la pelota el equipo chileno, la está tomando finalmente por la punta Arce. Arce coloca la pelota para atrás, Zambuesa, Zambuesa ante gol, pase por bajo. El remate para Jol, Jol para Zambuesa. Zambuesa levantó para Mirvia, resta con golpe de cabeza la pelota de Luciano Fernández. Luciano Fernández entregó para Brian Rivera. Golpe de cabeza para O'Neill. O'Neill levantó un violento centro para Bentancur, corre a tomar el delantero, la cabeció para Viatri. Recoge la pelota, Zambuesa sacando violentamente. Recogida por parte Jol a Mirvia. A Mirvia para Pereira, Pereira pierde, lo está marcando Rivera, pone el cuerpo, el número 30. La van perdiendo con la marcación de Ricaldani. Ricaldani entregó la pelota en forma corta para Ramón Arce. Ramón Arce contra la pelota va a tirar un centro. Maniobró, tiró centro por la derecha para Espinoza. Ataca Espinoza con Villarruel junto con García. Va otra vez al medio, va para García y Espinoza mete en el centro para Milvia. Hace pared por acá en sector O'Neill. Saca bien la pelota. La toca O'Neill por la punta para Cristian Olivera. Avanzó con la pelota Olivera. Muy buen pase para Viatri en el medio. Atropela a Viatri. Gran jugada de Olivera. Toca la pelota en la punta para Bentancur. La pide por adentro Sarabia. Remate que va para Rossi. Rossi coloca para Luciano Fernández. Entra a jugar bien Peñarol. Va a ir al centro. No le marcan el pase por el medio. En el centro agarra a Rossi. ¡Cabeció gol! ¡De Peñarol! ¡Un golazo! Fue la pelota en centro. Y el número 11, Bentancur. Entraba a cabecear violentamente la pelota junto al pote izquierdo. ¡Un golazo de Peñarol! Una gran jugada aurinegra de los juveniles carboneros. Decretando el segundo gol. Peñarol que sube muy bien por la derecha. Diez minutos. Primer tiempo a Bentancur. Anota el segundo. Peñarol dos. Santiago Guandro el cero. Bentancur. Un golazo para Peñarol. Otra vez Luciano Fernández por el sector derecho. Para levantar el centro. Bentancur inreció la jugada. Y ahora marcó el segundo en cuatro minutos. Peñarol gana dos a cero. ¡Qué es, man! ¡Qué es, man! Informa Goldex. Herramientas que saben comprar. Peñarol.